Gracias por estar un día más con nosotros. Es tiempo para la palabra, para la entrevista. Hoy presentamos un libro que además nos explica un síndrome que prácticamente ya lo podemos encontrar en gran parte de los continentes del mundo, a excepción de la Antártida, que no sé si ya hay casos allí, aunque ya lo de la Antártida por sí sola lleva este síndrome un poco. Bueno, bromas aparte, porque el tema es bastante serio, el aislamiento, a pesar de que el mundo cada vez es más globalizado, pues también tiene sus consecuencias. Y el síndrome del que vamos a hablarles forma parte de un estudio que ha realizado, único en Canarias, que ha realizado un joven que además de ser estudiante de psicología, se ha ocupado por primera vez del síndrome hikikomori, una palabra que nos llega desde Japón y que ha significado una auténtica lucha para muchísimas familias que no sabían cómo enfrentarse a una situación totalmente nueva. Soy un hikikomori, es el trabajo que pueden encontrar ya tanto en las librerías como también hacer su petición a través de internet, firmado, producido, editado, en un trabajo de investigación que ha hecho el joven que hoy nos acompaña, que se llama Ayo Martín. Con él hablamos en los próximos instantes. Ayo, gracias por estar con nosotros. A ti, por la invitación. Te lo dije a micrófono cerrado, me encanta la portada. Está entre videojuegos y una película de estas totalmente futuristas. Maravillosa para llamar la atención, ¿eh? Sí, era la idea, era la idea. Llamar la atención, que está. Has utilizado para este libro la propia palabra del síndrome, hikikomori. ¿Esto ya nos lleva hasta Japón? Japón, que fue donde nació. ¿Dónde nació esto? Donde nació el síndrome. No es ficción, a pesar de que mucha gente pueda pensar que es una novela futurista. Exacto. No tiene nada que ver. Es un trabajo de investigación, podríamos decir. Sí, bueno, es una novela, es una novela, pero la idea salió de un trabajo universitario que hice sobre los síndromes modernos, por decir. Y dentro de esa lista estaba el síndrome hikikomori, ¿vale? Tendrá 20 años en la sociedad. ¿20 años? 20 años. Es decir, si miramos ahora mismo los síndromes, enfermedades, desajustes, desarreglos que podemos encontrar en la gente joven, porque sobre todo tendríamos que hablar de, y ahora explicaremos de qué se trata, ¿hikikomori sería un síndrome que afecta a gente joven? Sí, va creciendo. En la media de edad va creciendo, pero más o menos está entre los 15 a 24, 25 años. Si miráramos 20, 30 años atrás, ya en esta sociedad contemporánea, miraríamos que a la gente joven le afectó muchos problemas, como podría ser la bulimia, la delgadez extrema, problemas de drogas y demás. Aquí estamos hablando de otra historia totalmente distinta. Completamente diferente. Y ahora definamos la palabra, hikikomori, si tuvimos que buscar una traducción. Aislado de la sociedad. Es un término japonés que se usó para este síndrome, aislado de la sociedad. Pero eso podríamos encontrarlo en mucha gente que pueden decir, pues bueno, la extrema timidez, los videojuegos, la agorafobia y demás. Antropofobia. ¿No tiene nada que ver tampoco? Sí y no, ¿vale? Este es como decir el síndrome rey. Los demás son como ramas o diferentes síntomas, ¿no? El síndrome se caracteriza mucho, sobre todo porque el joven se encierra en su habitación durante mucho, mucho tiempo. Una media de cuatro años. Quien nos esté viendo ahora mismo puede decir, esto me resulta... Sí, sí, me lo han dicho mucho. Cuando han leído el libro, me lo han dicho muchas personas. Pero, ¿cuándo se convierte en un síndrome realmente preocupante para definirlo como síndrome hikikomori? ¿Cuándo pasa del aislamiento normal en el que el joven se pasa muchas horas en su habitación, no se relaciona con nadie, apenas tiene contacto ni siquiera con la familia ni con otra gente de su edad? ¿Cuándo pasa a ser un problema grave de estudio como este? Sí. Clínicamente, para que se consiguere síndrome hikikomori, tiene que pasar seis meses la persona encerrada en su habitación. Seis meses, más o menos. Seis meses. Seis meses. Esto para mucha gente puede parecer poco, pero seis meses encerrada en una habitación es una barbaridad. Wow, y estoy un día y ya me vuelvo loco. Bueno, ¿cuál puede ser la cantidad de tiempo que una persona, en base a los estudios de esto del hikikomori, y antes nos decía, tendríamos que remontarnos 20 años atrás, ¿cuánto podría ser el récord ya para un tratamiento clínico? A partir de seis meses ya se empieza a considerar síndrome que ya hay que tratar, pero yo he leído un caso que ha sido el más grave de 30 años. ¿30 años en una habitación? 30 años en una habitación. ¿Sin salir? Sin salir. 30 años. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que pasa mucho tiempo en la habitación y no se relaciona con nadie a cuando ya se considera hikikomori ya a partir de seis meses? ¿Pero qué significa? Salimos, comemos, hola mamá, hola papá, me cierro la habitación, voy al instituto, ¿se trata de esto? No. ¿Va más allá? Va más allá. ¿Cuántos? O sea, la persona se encierra en su habitación, su intención es no salir más, ¿vale? Los padres, sin querer, se hacen partícipe de esto. Pasa un día, dos, la madre dice, uy, mi hijo no ha comido en todos estos días. Bueno, le toco la puerta, le dejo su bandejita y me voy a trabajar. El chiquillo cuando ve que no hay nadie en casa, coge la bandejita, cierra la puerta, come y así se va retroalimentando durante mucho tiempo hasta llegar cuatro años, perfectamente. ¿Cuando pasan cuatro años sin salir nunca? Nunca. Uno de los problemas... ¿Es que me resulta tan difícil poder entender esta situación? Uno de los problemas es que el joven sufre de falta de higiene, no se baña y al igual si se baña, siempre hace vida nocturna, por decir, cuando sus padres están durmiendo y si se bañan, se bañan una vez o dos veces al año. O sea, que prácticamente su hábitat ni siquiera llega a ser todo el hogar, toda la casa, sino una parte de la casa. Sí, sí, sí. Están encerrados, decirlo de alguna manera, entre cuatro paredes. Sí, sí. ¿Cómo pasa un día y otro y otro y otro? Porque esto habrá sido también motivo de estudio. ¿Qué puede hacer un joven, si sobre todo esto afecta a personas jóvenes, cuando pasa seis meses, por ejemplo, el mínimo, en una habitación? ¿Qué pasa? Porque uno entiende, vale, te aíslas del mundo de alguna manera físico, de relacionarte con otras personas de tu edad, de hacer vida social, el día a día y pasas a relacionarte con videojuegos, ordenador, la televisión, un mundo paralelo. ¿Es esto? Sí, entre comillas. Se pensaba que era parte de la tecnología actual y de la sociedad en la que vivimos hoy en día, las redes sociales, los videojuegos. Bueno, porque hay mucha gente que va a estar pensando, bueno, yo soy muy individualista, hay gente que le cuesta mucho relacionarse con otras personas, pero después tienen unos mínimos a pesar de que pasa gran tiempo en su mundo. Sí, 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 sí. Se pensaba que era eso, la tecnología, ¿no? Que impulsaba esa actitud. Pero el año pasado, uno de los estudios que realizaron en Japón, que a mí me impactó muchísimo, porque tan solo el 10% de estos jóvenes que se encierran en su habitación consumen internet. Solo el 10%. O sea, los otros, el otro, el 10%. Y el 90% restante, ¿qué hace todo el día, como mínimo seis meses, en una habitación? Bueno, ¿qué puede pasar por la cabeza de esa gente? El problema es que la gente se cree que está luchando contra un comportamiento del joven. Y no es así, hay un trasfondo. Estás luchando contra un trastorno depresivo que sufre el joven. ¿Qué hace el joven? Pues, muchas veces leer, muchas veces ver la tele o muchas veces mirar a la pared. Así, muertos vivientes dentro de una habitación. Y a mí me impactó muchísimo ese estudio. Esto puede ser un problemón, porque el ser humano como tal es un ser humano creado para relacionarse en sociedad. Claro, somos animales sociables. Pero está cambiando. ¿Cómo se da cuenta uno que tiene este síndrome? Porque claro, a lo mejor se da cuenta la persona, pero para que una persona pase por un tratamiento clínico, tiene que darse cuenta de que tiene ese síndrome. Eso es muy buena pregunta. No se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿No se dan cuenta? No se dan cuenta. Pero es que pasa un día y otro y otro y otro. Ellos van desarrollando esos hábitos sin darse cuenta. Por eso te digo, no es un problema de conducta, de actitud, sino de un trastorno. Me dices que tendríamos que viajar en el tiempo para encontrarnos con este síndrome por primera vez. Tendríamos que viajar a Japón, que es de ahí donde viene la palabra y el síndrome, 20 años atrás. Sí, principio de 2000. ¿Esto es un caso aislado? ¿Tiene relación? Ya sabes que esto es el factor de imitación muchas veces, que a veces tendemos a imitar cosas absurdas, sobre todo cuando tenemos edades tempranas. ¿Esto qué es? ¿Alguien se entera, un grupo de jóvenes, que hay un síndrome y empiezan a imitar? ¿O son casos aislados y nos damos cuenta que esto se ha extendido sin saber la relación? Sí, eso es lo que preocupa. Que más que una moda, ¿no? Se puede considerar una moda, por lo que tú dices, bueno, lo hizo aquel chico, bueno, yo también, ¿no? Empezó en Japón, principio de 2000, se ha ido expandiendo. Países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, por supuesto. Y más que moda, ¿no? Ya se está considerando un problema ya. ¿Por qué? Porque aquí, detrás de todo eso, hay un trasfondo. El trasfondo del suicidio. ¿Vale? Muchos de los que salen de ahí, muchos, pero una cantidad impresionante de jóvenes acaban suicidándose. ¿Vale? No reciben el tratamiento, no reciben la atención que deberían y se acaban suicidando. Entonces... No encuentran salida a su vida. No encuentran salida. Entonces, ¿se puede considerar eso una moda, el suicidio? Bueno, lo dudo mucho. Yo creo que más es un problema social. Me dices, empieza en Japón y automáticamente esto se extiende como la pólvora por todos los continentes. Sí, aquí en España los primeros casos clínicos, sobre todo fueron en Cataluña, se registraron 2013, por ahí, 2013-2014. ¿Los primeros casos? Los primeros casos clínicos. Y en el 2017, se registraron 170 casos en Cataluña. Registrados, o sea, vete a saber tú. Esto, vamos a ver, no solo para la psicología, más bien ya para la psiquiatría, cuando hay tratamiento. Cuando hay algo totalmente nuevo, ¿cómo te enfrentas a esta situación? Porque estos jóvenes... Pues me imagino que si ya hay casos aquí, ya hay especialistas para tratar esto, cuando me dices que hay tratamiento clínico. Sí, sí, sí. Hay como equipos que trabajan, sobre todo en Cataluña, que es un poco los visionarios dentro de España, sobre el tema. Y se está estudiando mucho el caso, porque sobre todo el joven no solo se encierra y sufre un aislamiento social, sino que puede ir desarrollando otros trastornos, no solo el depresivo, sino incluso esquizofrenia, ¿no? Porque es lo que te digo, 24 horas mirando la pared o viendo la tele o mirando el techo, imagínate. Va desarrollando brotes psicóticos... Cuando se da el caso de que ya esto es preocupante, pasa una semana, pasan dos meses, dice, bueno, tendrá algún problema, lo que suele pasar, ¿no? Sí. Un problema de estudios, un problema de amores, un problema de adaptación social... Bueno, ya se le pasará. Sí. Pero cuando vemos que no se pasa, automáticamente, muchas veces llegan los padres, el tutor, el familiar, y te dice, pues obligalo a salir, no va a estar toda la vida ahí, alguna vez tendrá que salir. Y llega ese momento a decir, fuera de la habitación. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, lo que se aconseja es que nunca se obliga al joven salir, nunca. ¿Por qué? Claro, si estás hablando de tratamiento clínico, es un problema. ¿Cómo se enfrenta un padre a esta situación? Claro. Hombre, yo, si soy padre, mi hijo se pega tres días en la habitación y yo me preocupo. Tan solo tres días, ¿vale? En el caso que se peguen ya muchos meses, y ahí hay que mirar qué se puede hacer. ¿Un profesional? Un profesional, sobre todo. Generalmente, es lo que te digo, el joven tiene que salir por su cuenta. Nunca obligarlo. ¿Por qué? Porque llega el trasfondo. No, pero el joven apenas tiene relación ni siquiera con la propia familia. Tampoco. No, 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 no tiene. No tiene. ¿Cómo te enfrentas a una situación tan novedosa? Lo que aconsejan los especialistas, sobre todo ahí en Japón, es que se busque atención asistida en el hogar, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra que vaya y poco a poco comienza a hacer terapia desde detrás de la puerta, ¿sabes? Es más o menos uno de los pasos que hay que dar. Está claro que con el avance de los nuevos tiempos, una vez que vamos combatiendo las enfermedades físicas, han aparecido otras peores, que son las de la mente. Sí, 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 sí. Cuanto más desarrolle, cada vez van apareciendo enfermedades más difíciles de tratar, que son las de la mente. Pero, me decías, esto llega un poco más tarde a Cataluña, pero prácticamente también se extiende por las comunidades autónomas. Hablemos de Canarias, ¿cuántos casos podemos encontrar? Cataluña, cuando yo hice el estudio, leí unos datos de 200 a 300 casos registrados. Y también se produce así, porque si muchos de los telespectadores se están enterando de esto hoy, que es algo totalmente nuevo, también creció de manera aislada, sin ningún nexo entre unos y otros. Sí, exacto, exacto. Eso es lo curioso, ¿no? ¿Hay especialistas ya en Canarias que traten este tema? Que yo sepa no, que yo sepa no. Sobre todo, te digo, Cataluña es un poco la visión. Aquí está un poco aislado todavía, igual que en otras comunidades. Nace este libro, Soy un hikikomori, es una novela. ¿Cómo empieza el libro? El libro empieza, lo cuenta el protagonista David Holding, en primera persona. Va contando, David Holding tiene 24 años y va contando su vida desde los 18. Es un personaje ficticio. Sí y no, no soy yo, no soy yo, ¿vale? Por si acaso que... Me lo han preguntado. No es biográfico. Ya me lo han preguntado, yo no he estado cuatro años ahí encerrado. Te digo, no estoy ni un día en casa. O sea, es un caso real del que tienes conocimiento y un poco lo amoldas para poder explicar un poco la situación. Exacto, exacto, exacto. ¿Y qué empieza a contar David? David Holding. ¿Qué empieza a contar? Va contando, te digo, sin darse cuenta, esto va contando en primera persona los acontecimientos de su vida desde los 18 hasta los 19 y medio, que se encierra ya después en la habitación, ¿vale? Los acontecimientos que puede vivir una persona, en este caso, son muy cotidianos en el sentido de presión social, presión estudiantil, ¿vale? David Holding sufre presión estudiantil, presión familiar, desamores, etcétera, etcétera. Traumas a través de secciones con personas de su ambiente. Y poco a poco todo eso es un cúmulo, es un cúmulo. Y poco a poco se va viendo cómo va cambiando, porque cambia la personalidad de la persona a lo largo de, en este caso, de la novela. Empieza a contar, o sea, el antes, pero ¿y el durante? El durante también. ¿Cuánto tiempo pasa este chico en la habitación? Cuatro años. ¿Cuatro años sin salir? Sin salir. ¿Y empieza a contar aquí qué hace cada día, cada minuto, en cada momento? Sí. Un año y medio antes de encerrarse en la habitación. ¿Cómo sale de la habitación? No me cuentes el desenlace porque hay que leerse, soy un hikikomori, pero ¿puedes salir? ¿Logras salir? Puedes salir. ¿Y cómo es el mundo después? Porque claro, cuatro años, si no has sabido la actualidad, te puedes encontrar en cuatro años. El mundo puede cambiar tanto que puedes volver a sentirte inadaptado dentro de ese mundo. Exacto. Puede ser, solucionas un problema pero te puedes encontrar con otro. Es uno de los síntomas. Tus amigos han hecho su vida, parte de tu familia se fue a vivir a otro lado, ha podido fallecer alguien, puede ser un shock. Exacto. Son cuatro años, cuatro cumpleaños sin celebrarlos. Cuatro navidades sin celebrarlas. ¿No? Es un claro ejemplo de cómo va avanzando y tú estás ahí estancado. Muchas familias pueden estar viendo esta entrevista y lo primero que van a decir es voy a comprar el libro para saber por qué. Esto puede ser una especie de un montón de cosas. De morbo, curiosidad, me puedo sentir identificado, me puede pasar a mí. Un montón de gente que está al otro lado del cristal le pueden estar pasando un montón de estas preguntas que estoy haciendo yo en estos momentos por su cabeza. Sí, sí, sí. Muchos que han leído el libro me han dicho, oye yo conozco a alguien que va por ahí, un vecino, un amigo que no sale de su habitación. Eso puede ser uno de los síntomas. Puede ser. Y es un día, y otro, y otro, y otro. Para alguien que tenga este síndrome, ¿las horas pueden parecer minutos? Sí. O se te hace... Es que yo, cuando estoy un tiempo, a veces se me hace una eternidad. Sí. La sensación del tiempo cambia también en la mente de esta persona. Cambia, cambia. No saben qué hora es. No saben nada. O sea, se puede ser... No, exacto. Exacto. Están en su mundo, están bajo el trastorno y no saben nada. No saben nada. Hay una cosa muy importante, ¿vale? Que hay que aclarar. Estamos hablando de jóvenes, esto es un estudio que se realizó el año pasado en Japón. Estamos hablando de jóvenes con estudios superiores, ¿vale? Porque al igual alguien del público estará pensando, bueno, esos son los típicos ninis, que sí, que los habrá una pequeña minoría, ¿no? Que un policía de diez robe no significa que los otros nueve sean ladrones. Esto pasa lo mismo, ¿no? Lo sabrá, por supuesto, pero la mayoría de jóvenes que tienen el síndrome son universitarios o con estudios superiores, ¿vale? Que eso me llamó muchísimo la atención. No estamos hablando de alguien que lo sabrá, ¿no? Pero no estamos hablando de una mayoría que se quiere encerrar en su habitación porque no quieren hacer nada en la vida, ¿sabes? Gran parte, en este estudio de estos doscientos y pico casos, trescientos que hay en Canarias o de los dos mil en Cataluña o de cuánta gente ha podido sufrir este síndrome en el mundo. ¿En el mundo? Sí. Solamente en Japón eran un millón ochocientos desde que empezó. Un millón ochocientos mil personas. Sí. Parte, yo no sé en qué por si hay porcentajes y demás, porque me dice hay una parte importante de suicidios que no logran ya ver ninguna salida y que cuando llega la situación que a lo mejor se ven enfrentados a tener que enfrentarse al mundo el miedo les puede y se quiero acabar con esto. Y gran parte querrán buscar una solución. Me imagino que si no por sí solo, alguien que pueda ayudar. De todas estas personas, ¿qué porcentaje han podido salir de esta situación? ¿Han podido hacer vida normal? Si alguna vez se puede volver a tener una vida normal. Sí, 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 sí. Han podido hacer vida normal. Incluso hay documentales sobre el tema en YouTube y eso que se puede ver claramente como incluso el que sale de esto se hace voluntario para ayudar a otros jóvenes a involucrarse, a salir e involucrarse otra vez en la nueva sociedad. ¿Vale? Es una mayoría, se podría hablar de un 60-70% que lo supera. Que pueden salir, sí, sí, se sale, se sale. Y hoy en día cada vez más porque esto como todo, ¿no? Como una enfermedad. Y como los síndromes, ¿pueden existir recaídas? Puede haber casos, por supuesto, puede haber casos, sí. No suele haber, pero pueden haber. Claro, y esto es tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, que está todo por aprender, todo por saber, ¿no? Sí, 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 exacto. Y a mí lo que me llama la atención es cómo, de casos aislados, sin ningún nexo, se ha podido convertir esto en una especie de pandemia en todos los continentes y sin saber y sin tener relaciones unos con otros. Exacto, exacto. Eso es lo que los estudios, ¿no? Que dicen que algo está pasando en esta sociedad como para que esto se expanda con conocimiento o sin conocimiento. Yo me pongo en la piel de un joven que pueda pasar por eso, que nunca sabe lo que a una persona le puede pasar por la cabeza, pero sobre todo el sufrimiento de los padres. Exacto, sobre todo el sufrimiento de los padres. El no saber qué hacer en una situación determinada. ¿Dices que a partir de 16 años, 17, 18? Sí, más o menos. Sí, con 15 incluso se puede empezar a ver síntomas. No estamos hablando de individualismo, estamos hablando de otra historia. No, pero juega un papel importante. Porque hay mucha gente que por su carácter, hay gente que no le gusta mucho relacionarse, pero estamos hablando de algo más allá. Más allá, sí, sí, sí. Soy un hikikomori. ¿Dónde podemos encontrar el libro y a qué precio? Sí, el libro sale 12 euros y se puede encontrar en diferentes librerías, Agapea, en El Trompo, en Santa Cruz, en Lemus, en La Laguna, aquí en El Puerto, en la librería Masilva, Joma, Los Ralejos también, Yasmín, bueno, diferente. Y si no, lo pedimos, ¿no? Exacto. En el canal de YouTube, Mente Humana Canal, tienen dos enlaces. Lo pueden conseguir en e-book, que sale 3 euros, o formato físico también. Pues miren, empieza la contraportada del libro, dice así. Cuando David Holding descubre lo difícil y dura que se está convirtiendo su juventud, sufre un síndrome real llamado hikikomori, que lo aísla por completo de la que él considera una sociedad plástica. Y pasa cuatro años encerrado en su habitación. Esto provoca una depresión desencadenada, a su vez, por los actos de algunas personas que son muy importantes de su vida. Quizás nuestra realidad no sea tan diferente a la de él. Y desgraciadamente es una novela con un trasfondo real. Y esto ocurre cada día. Incluso aquí, en Canarias. Pues no sé si se nos queda algo más que comentar antes de despedirnos. Te prometo que me lo voy a leer, porque me parece una historia apasionante. Ya me contarás, ya. Yo te contaré. Martín, gracias por estar con nosotros y espero que esto pueda servir de ayuda a mucha gente que se pueda estar enterando hoy de este síndrome, que para mí era totalmente desconocido. Te espero pronto, gracias. Muchas gracias, ¿vale? Soy un hikikomori, una historia apasionante y real, como la vida misma, ya en sus librerías. Próximamente volvemos con más protagonistas y más invitados aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós. 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 Adiós.